Mi gente linda, mi gente bella, hoy voy a compartir con todos ustedes como hago esta deliciosa ensalada de papa. Una ensalada supremamente nutritiva, muy rica para acompañar nuestras carnes. Acompáñenme hasta el final del video y verán los resultados. Mi gente linda, mi gente bella, la preparación de esta ensalada de papa es muy fácil. En este recipiente ya tengo arberjas, habichuela y zanahoria, todo en cuadritos. Y le he colocado unas rodajitas de mazorca que luego la vamos a desgranar. Ya tengo cocinada la papa, está blandita. Vamos a esperar a que estos ingredientes están y vamos a empezar a montar todo lo que es nuestra ensalada de papa. Es supremamente fácil y muy rica para acompañar nuestras carnes, para comerla sola o para acompañar cualquier almuerzo. Acompáñenme hasta el final del video y verán los resultados. Agradecer a todas las personas que interactúan con nuestra página, que dejan sus comentarios, que le dan like, que nos envían corazoncitos, que comparten cada uno de nuestros videos para que la gente esté informada de todo lo que publicamos. Mil gracias a las personas que nos envían estrellitas. Ya aquí está nuestra papa picadita, vamos a adicionarle nuestras verduras y el maíz. Vamos a colocarle salchichas ya previamente picadas y le vamos a colocar dos huevitos duros picados. También le vamos a colocar la mayonesa, mayonesa al gusto y vamos a revolver. Esta ensalada queda muy rica y es muy fácil de hacer. Así de fácil y de sencillo y rápido fue hacer nuestra ensalada de papa con verduras, huevos y salchichas. Y el toque final, mayonesa. Queda una super ensalada para acompañar cualquier carne. Lo he colocado muslo de pollo asado y esto quedó super delicioso. Practiquen esta receta, háganlo en casa, compartan en familia y vivan la vida feliz. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.